Hasta los grandes lloraron Ya se los vuelvo a las blancas, no puedo Brinca las tracas, como estaba acostumbrado Cumplo lo que había jurado Mi cuerno nunca me falla, voy a morirme en la raya No quiero estar encerrado El gobierno federal Dice el que andaba molesto, porque les perdió el respeto Y los hizo batallar Aquí quedó demostrado Federales y soldados También pierden el pellejo El mejor para el negocio Jefes sudamericanos Buscaban siempre su mano Querían tener un buen socio Experiencia al trabajar En barcos, lanchas y aviones Sus equipos los mejores Para poder coronar Se le compare Y carona en la coche, silencio Aquí suenan los hijos del señor Siempre fue muy respetada La palabra de mentra Siempre fue muy respetada Sabía que nunca fallaba Por cierto ya el cuñacá Siempre respeto la traigo Yo como algunos contrarios Que nunca la respetaron Y eso ocasiona la guerra Hay hombres de gran valor Otros de muy buen cerebro Pero no les falta lo bueno Ser nobles de corazón Sincero con los amigos Fui cual con sus enemigos Mucho amor a sus amigos Bajo setos y acordeones Ahora se encuentran de luto También todos esos grupos Que entonaban sus canciones No es un legado en la vida Adiós a toda mi gente Por mí no tengas pendiente Voy con mi madre querida